Vamos a calentar motores y vamos a abrir jóvenes de abajo hacia arriba. Vamos a dar inicio con una cumbia. Vamos a dedicar ese tema que nos dice la cumbia sobre el mar y que va dedicado esencialmente para mi valedor, el gallín, a la gente del piñón de los baños que nos hace el gran favor de acompañarnos en ese programa. Vamos a empezar a bailar. La cumbia sobre el mar. Vamos a bailar santozo. Una cumbia con tambores. Echale el sabor. Vamos a hacer inicio a bailar. Cumbia sobre el mar. Ahí va para el banda. La gente del piñón de los baños. Toda la familia Rubio. La familia Cedillo. Allá en la calle de Sinaloa. La señora Martínez. Echale el sabor. Cumbia sobre el mar. Ese gallina. Vámonos. Echale el sabor. Echale el sabor. Pedro Perea. La cumbia. Hoy nos acompaña sonido poblanito. Toda la M16. Vaya los tambores. Mix Pedro Perea. La cumbia. Toda la gente de la colonia por el los cepitos. Para Vicente. Llegó el sonido Latim Node. 51 aniversario. ¡Abrós! Mix Pedro Perea. La cumbia. Vamos a bailar sabroso. La cumbia sobre el mar. ¡Alla! Aquí iniciamos. ¡Uepa! Mix Pedro Perea. La cumbia. ¡Echale el sabor! Aquí iniciamos. Cumbia sobre el mar. Cumbia con alma. ¡Ajá! ¡Sabor! Vamos a bailar sabroso. Cumbia sobre el mar. Mix Pedro Perea. La cumbia. ¡Ajá! ¡Saludos para la M16! Todos los marizcalas. Oye siempre. Mix Pedro Perea. La cumbia. ¡Echale el sabor! ¡Ajá! Aquí iniciamos. ¡Ajá! Vámonos con ese tema sabroso. Mandando un saludo para la Cámara Oficial de los Sonidos, el señor Andrés Medina. Que hoy nos acompaña a Porta Norio, Sierra Guayatón. Vamos a festejar el día del amor y la amistad con el Gillo Zárate. Sin esencia. Mix Pedro Perea. Y va de todo esencialmente para mi reportero, ahí son mi hija, dos José Daniel Holguín, desde el Peñón de los Baños. ¡Ajá! Y saludo para... Pardo Bacán. Están por ganas de sentirme bien. Ese huesitos. Pero para eso necesito... De parte de Juanito Mixon el huesito. ¡Ex! ¡Con amor! De esa persona que dejé por ti. Todos mis llegados los viquis. Y no estás soñando. Desde San Miguel Atlapagán. Y no estás soñando que me arrepentí. Ahí va para hoy, González. ¡Cenomio! Estás en problemas, la empiezo a extrañar. ¿Qué cosa? Tal vez no te importe, pero es mi reporte y también... Entre Silas y Rosales moriré. Y me asumido carisma. Siempre te seguiré. De parte de Lilianita González. Yo no digo nada. Ahí va para ahí. Sí, sí. Oye, ¿cómo dice? Y te encontraré. ¡Ajá! Para ver la valor de mi pasado. Hoy comprendo que nunca te debía haber escuchado. Hoy nos acompaña Benita. Y la gente de Toluguita la Bella. Y la gente de Toluguita la Bella. Para Benita. No cumplí. ¡Ablos! Un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir. ¡Se va a enojar! Y te encontraré. Y se mandan un saludo para mi amigo el Tracuache. Me gustó con la experiencia. ¡Ablos! Darle un beso en la boca. ¡Era! A una persona sin esencia. ¡Ajá! ¡Te encontraré! ¡Sabor! 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 Voy a llegar para no volver. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sabor! Necesito a alguien que me haga feliz como mi ex. ¡Sabor! 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 Jamás te di besos con ojos cerrados. Y quiero advertirte que tu ausencia me hacen los mandados. Voy a llegar a ese tema para Edgar Luna. Son los esenciales a la Edgar Luna. ¡Ajá! ¡Ajá! Mix Petro Pérez. ¡Ajá! 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 Y darme un beso en la voz Y la gente de Toluquita la Bella Mix Pedro Pérez La Compa Ahí va para el sonido de Germán Vaya la ciudad de Washington Voy a dejar para no volver ¿Qué cosa? Se sienta a alguien que me haga feliz Como mi ex Ahí sabe Anita Dense Toluquita la Bella Más de mi besos con ojos cerrados Oye lo que dice Y quiero advertirte que tu ausencia me hacen los bandados Vamos a bailar Y te encontraré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debía haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida Y hoy me tengo que salir ¿Cómo dices? Y te compiré No llores Benita Disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Ese tema para mi compad gallina Y ya ves Para darle valor a mi casado La Compa Comprendo que nunca te debía Algo para que baile la señora Maglita Ahí en la calle Ahí en la calle de Sinaloa Y ya ves ¿Cuántos años? Te gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida Y hoy me tengo que salir ¿Cómo dices? Y te compiré Para saber que no disfruto la experiencia Hoy nos acompaña A la boca A una persona sin esencia El camarógrafo oficial de los Unidos Voy a jugar para no volver Se sitúa a alguien que me haga feliz Como mi ex Jamás te di besos con ojos cerrados Y quiero advertirte Que tu ausencia me hace Los mandados Y te compiré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debía Haber escuchado ¿Cómo dice el coro? Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida Y hoy me tengo que salir Con ese tema le pegamos a Benita Y te compiré Ajá Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A la persona sin esencia Como tú ¿Qué? Sin esencia ¿Cómo se llama? Como tú ¿Cómo se llama? Sin esencia Ajá Como tú Como tú Sin esencia ¿Cómo se llama? Bueno, pues ese tema Dedicado a ese tiempo ¡Gracias! ¿Qué? Sin esencia ¿Qué?